Muy bien, el tema de un delantero ha estado latente dentro de las últimas jornadas Obviamente el equipo de Chivas ha encontrado una pieza al menos durante estos últimos partidos Como es el tema de Ricardo Marín, un futbolista bastante creativo, un futbolista que se ha destapado La verdad es que los 800 mil dólares que pagaron por él han valido cada gol de Marín en el equipo de Chivas Y hoy por supuestamente hablaremos del tema de la posible llegada de algún otro delantero que está pronto, que está cerca Y que definitivamente el club de Guadalajara recibiría con brazos abiertos Así que gracias por estar aquí el día de hoy, ya les invitamos a dejar en los comentarios A quién les gustaría ver como una posible llegada para el equipo de Guadalajara De hoy el equipo de Chivas en definitivo está tratando de buscar piezas importantes Y vamos a ver qué tal, vamos a ver hoy cómo se da esta situación Y obviamente puede ser lo mejor en ese sentido Así que ahora, bueno, sobre todo se ha estado modificando muchísimo la posible llegada Principalmente de un jugador como Luis JJ Macías Pero antes de comentar, te invitamos a que te suscribas aquí al canal, reitero Para que puedas ayudarnos a llegar a 40 mil, casi somos esos 40 mil Entonces suscríbete al canal, rompe en botas de suscripciones Y noticias todos los días de Chivas También junto con ellos, si todavía no tienes de la playera de Guadalajara Es el momento para que hagas por ella o de cualquier otro equipo Ve aquí en la descripción del video y utiliza mi link FUTBOLMX Mi código también, FUTBOLMX, todo en la descripción Para que te lleves la playera menos de 400 pesos Ya con el 10% de descuento y envío gratis hasta tu casa Que de verdad para qué te cuento, si es una oferta muy muy buena Bueno, ahora respecto a algunas situaciones por parte del equipo Se ha estado hablando muchísimo hoy el tema y la posible llegada De un nuevo futbolista para el equipo de Guadalajara Y es que últimamente ha estado muy latente esta posibilidad de llegada en el club Con el tema de JJ Macías José Juan Macías es un futbolista muy interesante para Guadalajara Desde un muy buen tiempo se la ha estado esperando Con el tema de las lesiones pues ha sido complicado Y hoy lo que menos quiere Paunovic es este tipo de situaciones Donde, pues bueno, el futbolista tenga que esperar más tiempo Haya más complicaciones Así que hoy lo van a tratar de esperar Hoy está la situación inicial Lo van a tratar de esperar Van a tratar de darle el tiempo y el proceso necesario Pero sería un delantero que en definitiva puede generar un fútbol increíble Y puede trabajar de una manera tremenda para el club de Guadalajara Así que hoy suena su principal opción Un futbolista con muy buena definición Digo hoy principalmente La idea no es que vaya a Europa Como él lo mencionaba hace unas temporadas Él tiene que trabajar duro para principalmente Destacar en Chivas Y bueno, posteriormente si le da oportunidad ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no pensar en grande? De pensar, imaginar cosas interesantes Diría Javier Hernández Que bueno, también ese es otro tema Pero no para este video Y bueno, es la información que se tiene respecto al club Así que veremos qué tal Veremos cómo se cierra hoy esta negociación Y ojalá sea lo mejor en ese sentido para el equipo Ahora, también junto con ello Se ha estado hablando muchísimo hoy De las oportunidades Que se vienen por parte del club de Guadalajara Y bueno, la verdad es que es una situación complicada Hoy el tema de Alexis Vega Marcel Ruiz La verdad es que ambos futbolistas Que pueden interesar al equipo Pero por un lado Vega Estaría fuera del equipo de Guadalajara Y Marcel Ruiz lo quieren acomodar En moneda de intercambio Por el tema de Vega El tema de Vega Y un poco de dinero adicional Esto ya no lo veo tan factible Pero suena mucho Para intentar hacer algún negocio ¿No? Marcel Ruiz tiene proyección a Europa Vega está sepultando su carrera Con ese tipo de indisciplinas Déjame también tú aquí abajo ¿Tú qué piensas de la indisciplina de Vega? ¿Crees que fue para mucho? ¿Que no tanto? Déjalo aquí abajo en la parte de los comentarios Que la verdad, pues sí No se va a llegar a muchas más personas Y eso es un poquito de la información En este momento Y lo que se viene para la escuadra Así que bueno Nos estamos viendo también en otras transmisiones Y hasta luego Chao, chao